Una sicilis Dos вами, dos вами Jajaja Bueno vamos a allá y yo Vamoos!! Vamoos, vamoos Olé, 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 oyé joder tolero tolero oh las putillas no las putillas ahi mai guapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¡Es un regalo que está aquí! ¡Gracias! ¡Hasta aquí! Esa es la segunda single y el único Ha puesto la patina al revés Ahora el rodillo está emocionado Está basado así Tómate los gachas, venga Va, que le ha liao Yo lo grabo Vamos alції Oyey Vamos a tomar para Youtube Vamos a tomar Un partido Un partido Un partido Un partido Un partido Venga Un partido Un partido Bien ¡Hola! ¡Jole! ¡Jole! ¡Pase hermano! ¡Pase! Aquí la felicidad de todos por sonriembros ¿Nos han timado? ¡Dándolo todo hermano! ¡Dándolo todo! ¡Vamos chavales! ¡Dándolo todo!